No sé por qué, por qué no me quisiste A otro hombre tu amor tú le vendiste Si bien sabías que yo sí te quería Tal vez irías conmigo hasta la muerte Si bien sabías que yo sí te quería Tal vez irías conmigo hasta la muerte Paúl, recuerda Paúl, recuerda Ahora espero encontrar ¡Suscríbete al canal!